Hola, soy Ignacio Meyer, presidente de Televisa Univision, US Networks, y les tengo una noticia que nos trae súper emocionados y nos llena de orgullo. Para nosotros es de suma importancia ser parte de un evento, de cualquier evento, que reconoce lo mejor del arte y de la cultura. Un evento que enaltece el talento en todas sus manifestaciones y que por 39 años, en este caso ha sido la premiación artística más importante de República Dominicana, convirtiéndose así en una marca país. Hablo de los premios Soberano. Es el evento icónico de mayor relevancia donde se reconocen los artistas más importantes dominicanos, tanto dentro como fuera de su país. Y para Univision, para nosotros, es importante seguir con nuestro compromiso de apoyar a esta comunidad tan importante que desde la diáspora celebra la riqueza cultural. Así, junto con la Croarte, nos unimos a este gran esfuerzo de llevar a cabo y transmitir la siguiente edición de los Premios Soberano en el 2024. Muchas gracias a todos por su apoyo y nos vemos en marzo. ¡Gracias!